Retomamos la agenda internacional, el conflicto entre Rusia y Ucrania, porque se habla en estos momentos, después de muchas solicitudes por parte del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de nuevos envíos de armamento, algo que ha replicado en muchísimos países que visita o con los que mantiene un contacto vía videoconferencia, la necesidad de tener, en este caso, tanques Leopard, de los cuales está sufriendo en estos momentos la escasez. Se dice que Kiev cuenta con un número muy reducido de los tanques que están aptos para el combate, que solo queda un pequeño número del tanque Leopard 2 del tipo A6 en condiciones que les permita estar en el frente de batalla. Ahora, esto fue reclamado por Sebastián Schaffer, miembro del partido Los Verdes y legislador en el Bundestag. Desafortunadamente, cabe señalar que Ucrania solo puede utilizar una cantidad muy pequeña de los tanques de combate entregados, cita el medio Der Spiegel, una carta enviada por el Parlamento a las empresas militares Rheinmetall y Krauss-Maffei-Weckmann. Según el legislador, que antes de la Navidad visitó en Lituania un centro de reparación en compañía del ministro alemán de Defensa Boris Pistorius, en los talleres no hay suficientes piezas de repuesto para esos tanques, por lo que las reparaciones duran mucho tiempo. En ese orden afirmaron también que hay que tomar medidas urgentes para acelerar cuanto antes la provisión de repuestos. Además, manifestó en su carta que los intentos de los ucranianos de reparar por sí mismos esos carros de combate terminan en averías incluso aún mayores. En marzo de 2023, el gobierno alemán transfirió a Ucrania un total de 18 tanques Leopard 4, más que los ofrecidos dos meses antes. Berlín había prometido inicialmente 14 unidades del tipo Leopard 2 a 6, pero aumentó la cifra 18, tras quedar claro que la oferta inicial no era suficiente para poder formar un batallón. Pronto, en febrero, van a cumplirse ya dos años del comienzo de esta guerra, en tanto Ucrania sigue precisando ser proveída de armamento, en tanto la guerra continúa y hay muchísimos civiles que son víctimas de un conflicto que no encuentra solución.